Encuentro que EUD es una universidad con mucho prestigio, vi en internet que tenía mucho nombre, estaba muy bien rankeada a nivel mundial. Bueno, me lo elegí porque los programas que tienen son bastante completos, van muy enfocados a lo que me gusta y el perfil que estoy creando en mi vida profesional. Son personas que tienen mucha experiencia laboral y lo que ellos te imparten no es solamente la parte teórica que es lo que uno puede conseguir a nivel de los libros, sino más que todo su parte de experiencia. Bueno, yo evalúo a los profesores excelente. ¿Por qué? Porque considero que los profesores tienen no solo una gran trayectoria profesional, sino también en experiencia, que logran transmitirlo de manera pedagógica dentro de las aulas. Bueno, pues actualmente estoy trabajando en una empresa de tecnología móvil y la parte de marketing digital me ha ayudado mucho, los conocimientos que he aprendido aquí con los docentes, pues es una de las fortalezas que tiene la universidad y realmente me ha apoyado mucho en lo que es mi práctica profesional. El apoyo ha sido desde el principio. Siempre está preocupado por su alumno y está tratando de ubicarlo en la mejor posición posible. Bueno, cuando llego a Madrid me encuentro con una metrópoli como lo es esta ciudad, llena de personas de diferentes partes del mundo. Madrid me parece muy interesante, su clima, la gente, la comida, pero pienso que lo más bonito de estar en Madrid es que es la puerta a Europa. Que no lo piense, que lo haga. Profesionalmente le ayuda y personalmente lo ayuda también. Hay un crecimiento por todos lados. Gracias. ¡Vamos! Gracias por ver el video.